vamos a ver cómo nos trata la atención en el mcdonald vamos a pedir una hamburguesa pero solamente en español vamos a ver qué trae la atención hola noches quiero una hamburguesa entiende en español una hamburguesa de con papas y gaseosa por favor no me entiendes amiga y también me das con mayonesa y quechú quiero una hamburguesa con papas y un refresco me voy para la ventanilla me voy para la ventanilla no me entendieron el español como atrás hay cola de autos caballero en japonés vine con mi secretaria, me está haciendo el servicio porque vino el personal y ya no supe qué decirle me quedé callado me dio vergüenza me quedé mudo porque me iban a decir y qué pasó si hablas no queda de otro no me entendiste español no me entendiste español no me hace caso la placa no me hace caso la placa ni español ni nada no me hace caso la placa no me hace caso la placa gracias, hasta luego, chao al menos lo intentamos pues pero por lo visto no nos entienden nada pero bueno, compramos la hamburguesa y con sus papas como son ya a punto de seis de la tarde seis y media ya el hambre se nos vino encima y con su respectivo ketchup para probar al menos estuvo bueno al menos sirve para darnos cuenta que el español es muy poco lo hablan algo de inglés de repente, no? pero más que todo el idioma mudas con señas es el ideal cualquier entiende con ese sistema gracias por ver el video saludos suscríbanse muchas gracias